El suministro de flores para el cementerio municipal de Albacete se hará con un centro especial de empleo para apoyar la inserción laboral de personas con discapacidad. Este contrato cumple con un doble objetivo, de un lado dotar a un espacio público tan importante como es el cementerio de la ornamentación necesaria para ofrecer el mejor servicio, mejorando la estética del mismo y de otro lado apoyar la inserción laboral, como les decíamos, de las personas con discapacidad, ayudándoles a acceder a un punto de trabajo digno. El valor estimado del contrato es de 12.000 euros más ediva.